¿Qué pasa con la conferencia de prensa del técnico Javier Sanguinetti? Primera pregunta, muchas gracias. René Núñez, Radio Montecarlo Javier, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le pasó hoy día a Huachipato? En el ámbito internacional, buenas presentaciones. A nivel nacional, ha quedado al debe hoy. ¿Con quién me lo desdibujó o tuve una mala tarde Huachipato? Buenas noches. Buenas noches. Me parece que fueron las dos cosas. Indulando el partido como deseábamos, la primera situación convierten, después tenemos una desatención en pelota parada y ahí se nos hizo muy difícil. Tuvimos algunas situaciones, pero en realidad no fue un buen partido de Huachipato. Siguiente pregunta, muchachos. Además, Javier, quedó la sensación de que presentó un equipo, yo no diría alternativo, pero dejó a algunos hombres en la banca que me da trabajo de Huachipato, han sido importantes, ¿resguardándose de lo que viene en Copa de Electadores? No, no hemos guardado ninguno. Gonzalo Montes no pudo viajar por tener influenza, y después pusimos lo mejor que teníamos, no hemos guardado nada. A ver, ¿qué se piensa más adelante, Javier? La duda, no voy a pasar lo que vemos ahora, la duda es que Huachipato se mantiene en mitad de tabla hacia abajo. ¿Es preocupante para usted como técnico y para la hinchada de Huachipato? Es para ocuparse, sí, indudablemente no estamos teniendo un buen torneo local, en algunos pasajes del torneo quizás merecíamos más, en estos últimos dos quizás no fueron los mejores partidos, por ende creo que perdimos justicinamente. Siguiente pregunta. Jorge Milla de Polideportivo y Tribuna Pirata. Esta derrota no merma lo que puede hacer Huachipato, de claro que hacer el próximo desafío que es contra Gremio de Brasil, ya que va a ser un partido crucial para lo que pueden ser las aspiraciones de la Copa Libertadores. ¿Ya están pensando en cómo poder afrontar al equipo de Porto Alegre? Primero tenemos que digerir esto y después a partir de mañana empezaremos a pensar en Gremio. Perfecto, muchas gracias.